RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Llegó el mes de diciembre, hoy es primero de diciembre del año 2021 y el espíritu navideño que ya viene caminando pues se toma todos los rincones a partir de hoy. Y amanecemos en las noticias para empezar el día con nuevo sacudón en la bolsa de valores que ha tomado la decisión de suspender las negociaciones del Grupo Sura porque hay oferta pública de adquisición de acciones de nuevo, Juan Manuel, por parte del Grupo Gilinski, que recordemos está pendiente en este momento de la oferta que está haciendo también por Nutresa. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Sí, en efecto, la superintendencia financiera hizo público que el Grupo Gilinski lanzó lo que se denomina una OPA sobre el Grupo Sura y que esa acción en consecuencia quedó suspendida en la bolsa de valores. La oferta pública es para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 25.3% y una máxima del 31.6%, lo cual le daría control del Grupo. El precio de compra por cada acción será de poco más de 8 dólares. En esta ocasión el Grupo Gilinski no va acompañado, no va en compañía con los capitales árabes que están pujando en este momento por Nutresa. Sí, y lo que procede, decíamos, se suspende la acción, se espera que se haga todo el protocolo y los pasos que se deben hacer para concretar esa oferta pública de adquisición de acciones, pero se mueve nuevamente el mercado, se mueven los negocios. Es noticia del día, sin duda. Y, por supuesto, la pandemia sigue siendo noticia importante en Colombia y en el mundo. Datos del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se reporta la muerte de 55 personas en Colombia por COVID-19. Volvió a subir esta cifra, lamentablemente. Se detectaron 2.296 nuevos casos de contagio y la Organización Panamericana de la Salud presenta el plan No Contar Contagia. Se busca que la gente se haga las pruebas de COVID, que si resultan positivas, se aísle, reporte sus contactos, en fin. Y mientras tanto, pues, Omicron sigue generando alerta en el mundo. Ya llegó al vecindario. Kelly, muy buenos días. Sí, Yolanda, muy buenos días. Brasil ya detectó los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en el país. Se suponen, además, los primeros contagios en Latinoamérica con este linaje. Los dos positivos corresponden a un hombre de 41 años y una mujer de 37 que residen en Sudáfrica y que estaban de visita en Brasil. Es noticia también esta mañana Japón y Holanda suspendieron durante al menos un mes las nuevas reservas de vuelos de ingreso al país, mientras la Organización Mundial de la Salud está recomendando que las personas mayores de 60 años no viajen por precaución. De hecho, también hay un reporte esta mañana de la OCDE. Dice que cree que la recuperación económica mundial va a continuar, pero modera las expectativas por la emergencia de varios factores de riesgo, entre ellos la inflación y, obviamente, dicen ellos, la amenaza de nuevas olas epidémicas con la variante Omicron que se hace noticia. Claro, es que esto genera alerta por todas partes. Y hablando de pandemia, hay que hablar también de lo que ha pasado en la ciudad de Bogotá, Yanelda, porque lamentablemente sube nuevamente el número de personas muertas por COVID en Bogotá. En algunos días tuvimos cero muertos y había venido bajando el número, pero de nuevo se incrementa. ¿Cuántos muertos en las últimas horas, Yanelda? Sí, señora, gracias y muy buenos días, Yolanda. De esa cifra, 55 en todo el país, 13. Es una cifra bastante alta, corresponde a la capital de la República de fallecidos por coronavirus. Ha dicho la propia página de salud Data, de tal suerte que esta cifra, desde el pasado 8 de septiembre, no se presentaba en la capital de la República. Aún así, hay que destacar, Yolanda, habíamos dicho ayer, que había subido el nivel de ocupación de camas sucias a un 49%, pues ha bajado a 24 horas, 44.9%. Bueno, entonces, luces y sombras, ahí está en la ciudad de Bogotá, en medio de la pandemia. Y de nuevo, sobre la mesa, el escándalo de pederastia. Revela una investigación importante, el consorcio periodístico de Vorágine y Conectas, a propósito de los sacerdotes acusados de abuso sexual en la arquidiócesis de Medellín. Un tremendo escándalo y una gran investigación que ya ha generado respuesta de la iglesia, Juan Manuel. Sí, Yolanda, Vorágine y Conectas ha precisado la identidad de 43 sacerdotes que han trabajado o vivido en la jurisdicción eclesiástica de la arquidiócesis de Medellín y que han sido denunciados por abusar de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Esta investigación ha reconstruido la trayectoria de esos sacerdotes que en algunos casos fueron trasladados de parroquia. Igualmente, denunció la investigación de Vorágine y Conectas que han interpuesto un derecho de petición para solicitar si existen denuncias por abuso sexual, es decir, en el mismo sentido, contra otros 915 sacerdotes de su jurisdicción. Escándalo grande, sin duda. Y también hay noticia por cuenta de la cifra de desempleo en octubre. Se ubicó en 11.8%, muy inferior al 14.7% que se registró en octubre del año pasado. De modo que allí también se ven signos de recuperación. En otras noticias, la justicia transicional estableció que han asesinado a más de mil líderes sociales y 326 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo. Y la procuradora Margarita Cabello ha pedido a la JEP que abra cuatro nuevos macrocasos por delitos cometidos durante el conflicto armado. La misma procuradora Margarita Cabello negó que exista una persecución contra el precandidato Sergio Fajardo. Recordemos que él así lo denunció en las últimas horas. Y a propósito, hay movimientos en la política, muchos movimientos en la política, Juan Manuel. Hablemos inicialmente de la coalición Centro Esperanza, Yolanda, porque Ingrid Betancourt, que ha venido coordinando esa coalición, ha invitado a Francia Márquez y a Margarita Rosa de Francisco, que son muy cercanas al pacto histórico, a que hagan parte de esa coalición. Y por su parte, Juan Fernando Cristo ha invitado a Ingrid Betancourt y a Ángela María Robledo a que sean candidatas a la presidencia como consecuencia de las críticas que se habían dado por la ausencia de mujeres como aspirantes en esa coalición. Y, por otra parte, Gustavo Petro ha justificado la posible llegada del exgobernador Luis Pérez al pacto histórico. Ha dicho que no tiene, en este momento, acusaciones graves en relación con masacres o hechos delictivos que lo hacen factible para acercarse a ese pacto histórico. Y el senador Jorge Enrique Robledo tuvo que disculparse luego de que el micrófono abierto denunció nuevamente, Yolanda, en esos casos que se han vuelto tan frecuentes, un insulto contra los hermanos Galán en plena plenaria del Senado. Los hermanos Galán aceptaron las disculpas y dieron por superado el hecho. Sí, dijeron, no vamos para adelante, pero el micrófono abierto es un peligro, por supuesto. En otras noticias, la Fundación Colombiana de Ética y Bioética pide a la Corte Constitucional tumbar las demandas en favor de la despenalización total del aborto. Y también están investigando una denuncia de abuso sexual por parte de un uniformado adscrito al Departamento de Policía de Santander. Abuso, que se dice, a un auxiliar de policía. Una denuncia que se tiene que investigar. Volvemos a las noticias del mundo, Kelly, porque hay más a propósito de varios hechos que destacamos a esta hora. Sí, hay noticia en Honduras, Yolanda, Xiomara Castro del Partido Liberal y Refundación y esposa, recordemos, del expresidente Emanuel Zelaya, ganó esas elecciones en ese país y no solo se convierte en la primera mujer que va a gobernar Honduras, sino que también pondrá fin a 12 años de gobierno conservador y le va a devolver a la izquierda hondureña el poder. Y también hay noticia en El Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a ese país por la detención, condena y posterior muerte de una mujer llamada Manuela, que sufrió una emergencia obstétrica en hechos que tuvieron lugar entre 2008 y 2010. Gracias, Kelly. Desde hoy también tengamos en cuenta, entra en vigencia plena la nueva forma de marcar a números fijos en Colombia. Estábamos en el periodo de transición, pero ya desde hoy queda fija esta nueva manera. Se hicieron los anuncios Juan Manuel del High Festival, que será presencial, ya se conocieron detalles de quiénes son los invitados que vienen, grandes escritores, por supuesto, que estarán por aquí en Cartagena. Nacionales e internacionales que estarán del 27 al 30 en el marco de un evento que retorna a la presidencialidad, como ha sido siempre, salvo por lo ocurrido en el marco de la pandemia. Piedad Bonet, Pilar Quintana, Juan Viloro, Sergio Ramírez, dentro de los grandes invitados que estarán presentes en esta cita. De nuevo la cita en Cartagena. Y José Fernando Neira nos conecta con las noticias del deporte. ¿Qué tal José Fernando? Buen día. Hola Yolanda, muy buenos días. Pues empezamos diciendo que la selección venezolana de fútbol tiene nuevo técnico. Se trata de José Néstor Peckerman, el argentino que dirigió a Colombia en dos mundiales, ahora llega a la vino tinto. La Federación de Fútbol de ese país también anunció que el polémico Pascual Lescano será manager de todas las selecciones nacionales. A propósito de selecciones, un hombre de selección Colombia se destacó en Italia. Luis Fernando Muriel, con dos asistencias para dos goles, fue importante en la victoria 4 por 0 del Atalanta sobre Venecia. Esta noche, con dos juegos, comienza la segunda fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana. Pereira recibe a Nacional y Cali visita a Junior. Y Colombia ascendió al tercer lugar del cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Junior que lidera Brasil. Hoy, séptimo día de competencia. Gracias, José Fernando. Miramos al pasado. Esta mañana escuchaba súper temprano en la madrugada al Capi hablando de llegó la televisión en colores a Colombia. ¿En qué año, Capi? Buen día. En 1979, Yolanda, hace 42 años ya, primera emisión a color de la televisión en el país. Esa primera transmisión a través del Canal 7 fueron imágenes del Palacio de Nariño y algunos sitios de la geografía nacional. Y hace 64 años, en 1957, las mujeres votaban por primera vez en Colombia. Lo hicieron durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. Participaron un millón 835 mil 255 mujeres. Finalmente, en 1928, muere el escritor colombiano José Eustacio Rivera, el autor de la novela La Vorágine. Clave recordar ese voto para las mujeres que representó tanto. En 1957, hasta hace muy poco, las mujeres no podían votar. Miren ustedes. Son las noticias para empezar el día en RCN Radio.